¡Despierta, chichilla, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y a los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡A la vio! ¡A la dos! ¡A la bim-bam-bam! ¡Chichilla, chichilla! ¡La, la, la! ¡Dos días antes! ¡No, la, la, la! ¡Chichilla! ¡Papá, con la mátedra! ¡Papá, con la mátedra! ¡Papá, con la mátedra! ¡La compañera siempre viene prevenida! ¡Papá, con la mátedra! ¡Eso es el 15 de abril! ¡Ya pasó! ¡Papá, chichilla! 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 Le quiero mandarle un saludo a mi papá que se encuentre en Michigan. Saludos para mi papá. Yo sé que mi mamá, ahorita puede que se sienta un poco resentida porque fueron las fechas en que mi papá, pues tuvo que irse para Estados Unidos, pero aquí estamos echándole ganas y esperemos que el tiempo pase muy pronto para que él esté nuevamente con nosotros. ¡Ah! ¿Quién quiere un caballito de verdad? ¡Chiquito ahí te hablan! ¡Chiquito ahí te hablan que quiere un caballito de verdad, un regalito! Bate, ¿y cómo surgió esto Bate? Esto fue planeado por Japonesita y por Florecita, por parte de sus hijas me dijeron que los apoyara a preparar. Yo y la que sabe cocinar pero no sabe, nos ayudamos porque mis puñadas no estaban, apenas llegaron, estaban ocupadas y nosotros las dos preparamos esta sabrosa comida que estamos haciendo para la fiestecita de Mamachichida. Hola, una comidita para mi hermana, organizado por mi sobrina Florecita, por la Japonesita y en esta ocasión pues se reforó mi hermana Bate y mi hermana, la que no sabe cocinar pero se sabe cocinar y por lo que pego es una ensalada de frutas. ¿Qué? ¿Qué? Sopa con fruta. ¿Sopa con fruta? Ensalada de fruta. Ensalada de fruta. Y... ¿viste empanizado? Viste empanizado. Órale. Pero estaba felicitando a Mamachichida, creo que ella se me estaba quemando por su casa. Entonces andabas felicitando y cantando a las mamonitas así casi, casi se te quedaba. Casi, pero no se quemó, se puede estar más bueno. Más doradito. Doradito se hace más bueno. Mucho gusto. Y bueno, mis amigos, pues ahora sí que nos agarraron de sorpresa. Nosotros pretendíamos... Bueno, yo tenía quizá en mente algo diferente, pero la japonesita nos sorprendió. Mi sobrina Flor. Y bueno, pues qué hermoso que le hayan... Que hayan querido hacerle esta comidita a mi hermana. Yo ahorita pues ando allá en su casa trabajando un ratito. Este... Para que los albañiles... Mi hermano el buen samaritano ahorita está trabajando allá. Y pues ahorita ando allá trabajando un ratito, pero, pero, pero... No nos íbamos a quedar sin darle un obsequio a mi hermana. Y pues le vamos a poner un pequeño regalito. Y pues un saludo para mi cuñado Ubaldo, que si ya no se encuentran aquí... Y pues un saludo para mi cuñado Ubaldo, que si ya no se encuentran aquí... Y le mandamos un saludo. Te va, Dios te bendiga. Y pues... Aquí andamos, les dejando a mamá Chichilia. Saludos a todos nuestros amigos. Y... Pues creo que no podía presentar este video porque no sabía qué onda. Solamente nos hablaron para que vinieramos a comer. Normalmente todas las que... Mi esposa, todos, mi cuñado Benito, mi hermana, este... Mis sobrinas. Ellas entran a la iglesia este día. Entonces siempre comen aquí. Y pues nos dijeron, vénganse a comer aquí, porque preparamos algo. Y yo tampoco imaginaba que le estuvieran haciendo una comida a mi hermana. Así que pues estamos en una mini fiesta para mi hermana. Una comidita. Y pues ahorita vamos a ver qué más. Que siguen mis amigos. Y pues vámonos, síganos, sigan viendo este video. Que ya no sé mucho qué decir. Porque no estaba preparado. Si ustedes se dieron cuenta en los cumpleaños pasados. Pues... Planeé y organicé bien las cosas. Entonces ya sabía que yo... Ahorita pues nos agarraron en curva. Pero seguimos, seguimos echándole ganas. Espero que estén disfrutando de este video. Y pues ahorita seguimos ya con la comida. Y bueno mis amigos, pues vamos a tener que sacrificarnos. Pobre si está la dieta de chiquito. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Pero ahorita pues esto se va a bajar de volada. Porque andamos excavando un pozo. Entonces... Pues va a ser rápido. Sí. Me va a dar hambre otra vez rápido. Así que creo que vamos a... Cuando nos vamos a comer chiquito, pues qué hay. Para hoy. ¿A dónde vamos a las crepas? A las crepas. A las crepas. Después había una publicación de unas crepas que se veían muy muy ricas. Y al parecer... Ya... Ya es el siguiente plan. Y claro que la vamos a... Para sentir. Sí. Si no es que nos llevamos hasta Chichilla a las crepas. Pero no sé si ya tenga planes más para el rato. Pero si no, pues no la llevamos. Así es. Y bueno, mis amigos. A comer. Se ha dicho. Un rico bistec empanizado. Con... Ensaladita de frutas. Salsita. Y vamos a ver qué tal. Mamá está tratando de meterle celos a los hijos, eh. Es que es mi primogénita. Checo. Ella es mi primogénita. Chavás. Chavás. Chava. Chava. Primogénita de mamá. No siento. No siento, Chavita. Quedas excluido. Chavito está celoso. Esto es suave. Quiero decir. Chava de vino muy tarde. Es muy tarde. Tarde pero seguro La mamá de Azucena Le trajo un obsequio a su comadre Por el día de su cumpleaños ¿Cómo te sientes Chichilia? Contenta Y hasta Yecapixtla También un saludo muy especial Para Nere Valdepeña De todo corazón recibe este saludo Un fuerte abrazo Para ti, para toda tu familia Y pues de antemano gracias Por ver nuestro contenido Por seguirnos, por ver nuestros videos Tratamos de mostrar un poco De las vivencias que tenemos Entonces un saludo hasta Yecapixtla Nere, Dios te bendiga Saludos, abrazos y bendiciones A ver mamá Chichilia ¿Qué se te antoja? Pues unos tacos Ok, vamos a comer tacos Amigos Vámonos a los taquitos ¿Qué tal los taquitos? Estamos en cuenta de cada uno Pues la idea era hacerle una comidita A Nere Valdepeña de Sicilia Pero nos ganaron la partida Así que pues La trajimos a consentirlas Con unos taquitos A mi sobrino Morgan Saludos Morgan Saludos ¿Qué tal los tacos? Ahí están No hay nada más que unos tacos Así es Aquí mi sobrina Azul También disfrutando los tacos Saludos sobrina Y mi mamá de esposa También disfrutando Siempre me regalas En mi momento ¿Qué tal los tacos mi amor? Muy ricos Muy ricos Son de mi pasta Para mamá Chichilia ¿Qué tal los tacos? ¿Qué tal los tacos? ¿Qué vas a comer, Amo? Voy a comer crepas Hace dos días yo compartí una publicación de unas crepas que vi en Facebook y se la compartí a Chiquito y no tardó mucho en cumplirme el gusto también se fue una rica crepa ¿Qué quieres? ¿Uno de esos? ¿No? Chani Chani ¿Ven? ¿Ahora de atorvirme? Y bueno, pues vamos a llevarle unos panecitos a mi papá al parecer mañana va a ir al cerro entonces vamos a llevarle unos panecitos a ver qué podemos llevarle y pues vamos a preguntarle a Mamá Chichilia si quiere también unos panes independientemente de los que escoja mi hermana feliz cumpleaños y bueno mis amigos pues ahora sí a ver Mamá Chichilia ¿Cómo te sientes? Welcome Hola ¿Guerdas me? when you see how have to estado gracias que notaban los apósitos o leyes para los datosónicos, con ricos acuerdos de tal caminho los que sant immense, así que enяни los pueblos el porque nos unen en contra la vida y el conciente, nos pero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Así es mis amigos. Pues esperemos que les haya gustado este video. Ya saben. Si es así. Denle like. Suscríbanse al canal. Toquen la campanita. Y nosotros nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.